Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valledupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias. Como oposición la mañana de este lunes la personera encargada de Valledupar, Liane Gutiérrez. En la vereda Alto Sicarán, en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, los estudiantes y la comunidad marcharon para exigir la asignación de más docentes en la institución educativa de esa población. Durante el fin de semana fallecieron cuatro personas por accidente de tránsito en el departamento del Cesar. La madrugada de este lunes se suicidó una persona en el municipio de Aguachica. En medio de un ataque de celos, un pensionado del Ejército Nacional resultó herido con arma blanca por parte de su ex compañera sentimental y madre de sus tres hijas. A los insultos. Así se fueron algunos concejales de Valledupar en medio del debate de control político al transporte escolar. En una eficiente y rápida reacción policial fue recuperado un vehículo que había sido hurtado la noche de este sábado aquí en Valledupar. Por este hecho, hay dos personas judicializadas. A los insultos. Así se fueron algunos concejales de Valledupar en medio del debate de control político al transporte escolar. En medio de la sesión de control político en la licitación del transporte escolar que se produjo en el recinto del Consejo Municipal de Valledupar, se produjo un altercado entre los corporados. Jorge Luis Pérez y Jorge Pana se opusieron a la suspensión del orden del día. Y esto ocasionó un ambiente desagradable para algunos de los concejales, quienes en medio de la sesión estuvieron a punto de irse a los puños. Nos sentimos muy inconformes de que algunos concejales del municipio de Valledupar hayan hundido este debate, un importante debate, para conocer a fondo la etapa de ejecución en que se encuentra el proceso de licitación pública de contratación del transporte escolar. Era un debate que había que realizarlo. Nosotros tenemos unas inconformidades y es al ver que hace 12 años administraciones anteriores venían ajustando desde los prepliegos hasta los pliegos definitivos, ajustando las licitaciones públicas y ajustando el proceso contractual. Y por qué esta administración lo que hace es descartarlo. Sin duda alguna, aquí lo que vemos, por lo menos, que nos quitaron un mes, un mes de la licitación pública. O nos encontramos algunos concejales muy desconcertados con una decisión tomada por 12 honorables concejales que decidieron excluir del orden del día un tema tan importante y tan neurálgico como es el del transporte escolar que hoy no se está prestando en nuestra zona corregimental, teniendo en cuenta que estas personas de la zona corregimental en su mayoría son campesinos y según el Ministerio de Trabajo son en un 70% desarrollan sus actividades laborales en la informalidad y el 40% aproximadamente se gana entre 400 y 600 mil pesos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es nuestra preocupación? Que hoy, al parecer, esta administración los está poniendo a elegir entre contratar un transporte escolar privado y comer arroz con arroz o guineo con guineo o enviar o no enviar al niño al colegio. Pero también hay otra opción que tienen, enviarlos a las carreteras de nuestro municipio, como lo hemos visto muchas veces. En repetidas ocasiones, el personero en su momento exhortó al alcalde a que se contratara en el momento o que se le diera celeridad a este proceso y montó una foto a sus redes en una moto donde iban cuatro niños. Esas son las soluciones que de pronto hoy tienen, esas son las alternativas que hoy tienen nuestros niños, las familias, más de 600 familias. 12 de los 19 concejales apoyaron la exclusión del debate, entre los que se destaca el presidente del Consejo Luis Fernando Quintero y el vicepresidente Jorge Luis Arzuaga, quienes afirmaron que el secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños, no acudió a la cita programada con antelación. La temática de hoy incumbía tanto a la Secretaría General como a la Secretaría de Educación. A falta de la Secretaría de Educación era inviable realizar el debate de control político porque la información iba a estar parcializada, de manera tal que nosotros lo que planteamos es que se realice el debate de control político pero con la presencia de ambos secretarios. Es de anotar que alrededor de 3.000 niños de Bellupar se ven afectados por la carencia de transporte escolar. Cabe resaltar que el secretario de Educación del municipio es la segunda vez que se excusa de no asistir al Consejo Municipal. Hoy yo quiero excusarme con toda la comunidad porque producto de la calentura, un honorable concejal me increpó primero, yo reaccioné verbalmente, hubo una calentura, pero por eso le pido excusa a toda la comunidad y me comprometo a que no va a pasar más nunca. Ya me disculpé con mi compañero, porque es mi compañero, él se disculpó conmigo y pues bueno, es de humanos equivocarse y pues lo importante es reconocer ese error. No, es normal, pues es el fruto pues de la divergencia de criterios, cada concejal tiene su postura, su formación política y resulta a veces que en medio de la calentura suceden esta serie de hechos, pero posteriormente presenté mis excusas a los concejales y a los demás miembros de la comunidad general que estaban presentes y de esa manera pues ellos me recibieron a bien esas excusas. El debate fue reprogramado y se llevará a cabo en los próximos días. Durante el fin de semana fallecieron cuatro personas por accidente de tránsito en el departamento del Cesar. Un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la vía Valledupar-La Paz la noche de este domingo dejó como saldo dos personas muertas. Se trata del mototaxista Luis Eduardo Herrera Cortés de 41 años quien falleció de manera instantánea, al igual que el pasajero, el artesano y comerciante Antonio Narváez Buedoya de 47 años, conocido como Cachín quien tenía un establecimiento comercial en pleno centro de la capital del Cesar luego que chocaran contra un vehículo marca Hyundai. Una de las ocupantes del automotor resultó lesionada y fue conducida a un centro asistencial de Valledupar. CNC Noticias Valledupar dialogó con la compañera sentimental del mototaxista y aseguró que este no conducía en estado de embriaguez a pesar que en el reporte de las autoridades de tránsito informan lo contrario y además las luces de la motocicleta iban encendidas. Yo lo que estoy cierta es que borracho no estaba porque él no había bebido en todo el día. Mi yerno se encontró con él y habló con él y dice que cuando pase la carrera él no estaba borracho, él no había consumido. ¿A qué hora se fue a hacer la carrera? Se fue a llevar al señor a las diez, nueve y media, diez, algo así eran porque yo me vine a enterar por las dos de la mañana que me llamaron. ¿Y la acompañante lo encontró en La Paz? No, lo llevaba de aquí para La Paz. ¿Él lo esperó y se devolvió con el señor? No, es que él como que fue en ida, o sea, se estrellaron yendo. ¿Y esa qué hora fue? Me dicen que eran de diez a diez y media. ¿Pero es cierto que la motocicleta iba sin luz? No, a luz le funcionaba, eso le funcionaba todo perfectamente a esa moto. ¿Dónde residen ustedes? En el barrio Chiriquí. ¿Cuántos hijos de...? Dos niñas, dos, dos. ¿Portero o casado? Unión Libre. Un hombre muy colaborador, muy servicial, trabajador. Era muy amoroso. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La pérdida de control por parte del conductor de una camioneta marca Chevrolet, al parecer fue la principal hipótesis para que el automotor se saliera de la vía y luego se volcara. En el siniestro murieron dos personas y una fémina resultó gravemente herida. El percance vial se registró en el tramo vial San Roque-Bosconia, zona rural, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. Las latas retorcidas del vehículo evidenciaba que sus ocupantes habían resultado afectados. A los pocos minutos, varias ambulancias hicieron presencia en la zona y trasladaron a los lesionados a una clínica de Bosconia. Jonathan Perdomo, de 26 años, mecánico de motos de oficio y Gustavo Adolfo Salazar Larios, de 27 años, quien trabajaba como soldador, sufrieron trauma cranioencefálico severo. Fallecieron cuando eran atendidos por los galenos de turno. La otra ocupante, identificada como Luz Enid Jácome, de 31 años, padeció trauma abdominal y fue intervenida quirúrgicamente. De acuerdo al diagnóstico, los médicos su estado de salud es estable. Los fallecidos eran oriundos de la Jagua de Ibrico. Allí se realizarán sus honras fúnebres en medio del dolor de sus seres queridos, quienes se encuentran destrozados por el infortunio. Y aquí en CNN Noticias hay más informaciones. Tras el asesinato del técnico de fútbol del Club Deportivo Real San Martín, Joandris Martínez Medina, de 26 años, el cual ha causado consternación y revuelo en Valleupar, el Departamento de Policía del Cesar ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien proporciona información sobre el caso. La decisión del Ente de Seguridad de la ciudad fue avalada y apoyada por el alcalde Melo Castro González, quien especificó en el último Consejo de Seguridad que se usarían varias estrategias para anular el flagelo de la inseguridad en Valleupar. El Departamento de Policía Cesar, como ocasión del asesinato del joven Joandris Martínez en días pasados, ha decidido ofrecer hasta 5 millones de pesos por información que nos permita orientar la investigación que conduzca a la captura de las personas que cegaron la vida de este joven. Por esto, las autoridades judiciales han dispuesto el número de teléfono 320-304-8240, donde la comunidad puede entregar información sobre el hecho y contar con la absoluta reserva de la averiguación cedida. Cabe recordar que en Valleupar a la fecha se han presentado 13 homicidios, dentro de los cuales se presentó el de Martínez Medina, quien fue asesinado en medio de un hurto en el barrio San Joaquín de la ciudad de Valleupar. El dispositivo de seguridad desplegado en la noche de este viernes por parte de la Policía Nacional en el municipio de Valleupar, dio como resultado la solicitud de 3,055 antecedentes a personas. De esas se logra la conducción de una persona que se encuentra requerido por orden judicial, y dos más a quienes le registra medida de detención domiciliaria. De igual forma, 2,086 vehículos fueron registrados y verificados los antecedentes judiciales, logrando la recuperación de una motocicleta, así como la incautación de 24 armas blancas y la materialización de una captura por porte ilegal de armas de fuego, además de la incautación de un arma de fuego calibre 7.65 y dos cartuchos para la misma. La Policía Nacional le agradece el apoyo de la ciudadanía e invita a informar cualquier hecho que afecte su seguridad y tranquilidad a las líneas de emergencia 1, 2, 3 y 1, 5, 6. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias, aquí en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmásmentiras.org Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle de Upar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69. En el municipio de La Jagua de Ibirico en el Canal 4. En Codasi en el Canal 14. Y en Pueblo Bello en el Canal 2. Somos CNC. Tomó posición la mañana de este lunes la personera encargada de Valle de Upar, Lianis Gutiérrez. En el recinto del Consejo de Valle de Upar se posicionó Lianis Gutiérrez Córdoba, quien asumió por encargo la personería de Valle de Upar luego de la renuncia de Alfonso Campo. La abogada especialista en Derecho Administrativo con 12 años de experiencia como funcionaria pública estará en el cargo hasta el próximo primero de marzo, cuando el personero electo Silvio Cuello Chinchilla tome posesión. En estos días, como personera encargada del municipio de Valle de Upar, venía ya laburando en la entidad continuar con los procesos que se vienen adelantando. Estamos llevando a cabo las asesorías a todos los ciudadanos que se acercan a la personería municipal y seguir impulsando las tutelas en temas de salud, haciendo los acompañamientos indicados al tema penitenciario y así como también atender a la ciudadanía en temas de víctimas y continuar con esta hermosa labor que hoy Dios me permite llevar al frente con mi nombre. Es de anotar que en los últimos años Gutiérrez Córdoba se ha desempeñado como personera delegada en temas de gobierno. La jurista tendrá como finalidad hacer una buena gestión en los pocos días que estará al frente de la personería de Valle de Upar. Con el tema de inseguridad en el municipio de Valle de Upar es hacer un llamado a nuestras autoridades. Estamos muy preocupados como vallenatos por la situación que se encuentra hoy en día en la ciudad de Valle de Upar, el temor que tenemos todos como ciudadanos y el llamado es a sentarnos, a revisar cuáles son las estrategias de seguridad que hoy nos ofrece nuestra Policía Nacional y hacer una mesa de trabajo para llevar a cabo, implementar acciones también y determinar cómo vamos a, como institución, desde qué punto de vista podemos ayudar al municipio de Upar en este tema. En la vereda Alto Sicarán, en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, los estudiantes y la comunidad marcharon para exigir la asignación de más docentes en la institución educativa de esa población. ¡Eso es más docentes! ¡Eso es más docentes! Con pancartas en mano, padres de familia y estudiantes de la vereda Alto Sicarárez, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, protestaron por falta de docentes en la única institución educativa de la citada población. Los manifestantes aseveraron que alrededor de 100 estudiantes solo se educan con tres profesores en primaria y bechidrato, lo que dificulta el aprendizaje de los niños y jóvenes. Estamos desde aquí, desde el Alto Sicarárez, corregimiento de Codazzi Cesar. Estamos exigiendo a la gobernación y a la diócesis porque hacen falta profesores aquí en este plantel ejecutivo. Necesitamos unos profesores de algunas materias importantes como matemáticas y otras materias. Apenas hay un solo profesor de bachillerato y aquí tenemos bastantes alumnos y entonces va a ser deficiente la educación este año aquí y nos preocupamos por la educación de nuestros alumnos, que sean mejores cada día. Como estudiante del Centro Educativo Alto Sicarárez me siento en la obligación de exigir maestros para que nos enseñen porque como llevamos dos meses de estudio y apenas tenemos tres maestros, dos para bachillerato, dos para primaria y uno para bachillerato. Necesitamos su colaboración para que nos envíen maestros de matemáticas. Mi nombre es Karen Yuliel Castillo Arevalo, soy madre de cinco estudiantes, hijos de aquí, estudian aquí en el Centro Educativo Alto Sicarárez. Como respeto exigen docentes para ellos, porque si exigen educación es mándenos los docentes que estamos faltos de docentes. ¿Cómo se les ocurre a ustedes mandar un solo docente para bachillerato? Cuando nos exigen una prueba JIFE de mayor calidad cuando no tenemos los docentes para exigir. Respétenos, denos la dignidad que nos merecemos como campesinos. Como campesinos necesitamos el respeto que merecemos como dignidad campesina. Muy buenos días, mi nombre es Joan Andrea Orozco, soy ex alumna del Centro Educativo Alto Sicarárez, Serranía del Perijá. En esta mañana estamos exigiendo a la gobernación si podrían colaborarnos en mandar profesores para los estudiantes del Centro Educativo, los cuales estamos faltas. Desde hace mucho tiempo tenemos falencias en matemáticas y quieren exigirnos en las pruebas JIFE que tengan unos buenos resultados cuando no nos han dado bases para que así sea. O sea, necesitamos profesores de matemáticas y de muchas otras áreas en las que estamos necesitados, como español, que son profesores con los cuales no estamos faltando. Queremos exigir que manden profesores para que nos den una buena base en educación. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Rueda, hoy les hablo desde la vereda Alto Sicarárez, ubicada en la Serranía del Perijá del municipio de Agustín Codazzi. Hoy estoy presentándole a ustedes la queja que nos aqueja en este momento, que es la falta de docentes para nuestros estudiantes. Hoy tenemos en la mano 80 estudiantes que se encuentran solamente con un solo docente, carecen de profesor de matemáticas y otras áreas. Hoy nuestros estudiantes han salido a protestar por la falta de profesores y el abandono en el cual nos encontramos hoy. Decidimos de manera inmediata al señor gobernador que nos arregle esta solución lo más pronto posible. Esta petición fue enviada a la Secretaría de Educación Departamental la semana pasada y hasta la fecha la comunidad no ha recibido ninguna respuesta, por lo que se mantienen preocupados por esta problemática que los aqueja y solicitan al gobernador Luis Alberto Monsalvo tomar cartas en el asunto. En una eficiente y rápida reacción policial fue recuperado un vehículo que había sido hurtado la noche de este sábado aquí en Valledupar. Por este hecho hay dos personas judicializadas. En una rápida reacción por parte de integrantes de la Policía Nacional fue recuperado un vehículo hurtado y capturado dos personas. Elquim Manuel Viloria Ospino, de 40 años, y Andrés Camilo Cadena Marulanda, de 21, fueron detenidos cuando se movilizaban en un vehículo Mazda 323 línea Coupé, el cual había sido hurtado en el sector de la zona rosa de la ciudad de Valledupar. Los capturados y el vehículo recuperado fueron dejados a disposición de la Fiscalía en Uri en turno de la ciudad de Valledupar. En las horas de la mañana en el Palacio de Justicia fueron judicializados por el delito de receptación. Elquim Manuel Viloria Ospino presenta anotaciones ante el Espoa por extorsión en el año 2015, de igual manera indiciado por hurto agravado en el año 2014 en Bosconia, mientras que Andrés Camilo Cadena Marulanda presenta anotaciones en el Espoa por abuso de confianza en el año 2016 en la ciudad de Cali. Al final de la audiencia, el togado decidió medida intramural para el que Manuel Viloria Ospino, y medida de caza por cárcel a Andrés Camilo Cadena Marulanda. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNC Noticias Valledupar. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!